Gracias por el pase compañeros, el día de hoy como ustedes lo han mencionado ha culminado la agenda de trabajo del doctor Javier Arevalo Vela aquí en la Corte Superior de Justicia de Cusco. Él estuvo en un hecho histórico inaugurando estas líneas de microformas que es un archivo digital con valor legal, esta vez en la Corte Superior de Justicia de Cusco, que va a permitir pues una justicia accesible y al alcance de todos. Estas fueron sus palabras. Es satisfactorio nuevamente en este estadio de Justicia de Cusco inaugurar un avance y este avance está relacionado a la línea de producción de microformas con valor legal para la Corte de Cusco. Sin duda, es un proyecto innovador que nos coloca en la vanguardia de la tecnología y del manejo y conservación de documentos judiciales. Estoy seguro que esta línea de microformas que ahora beneficia la Corte de Cusco va a servir de ejemplo y va a servir de ejemplo para lograr una justicia digital ágil y segura. Más temprano, él también estuvo presidiendo la sesión descentralizada del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial acompañado de los integrantes. Estamos hablando de la doctora Elvia Barrios Alvarado, el doctor Ramiro Bustamante, el doctor Yoni Cáceres Valencia y también el doctor Carlos Zabaleta Grandes. De esta manera ha culminado estos tres días de labor del presidente del Poder Judicial aquí en la Corte Superior de Justicia de Cusco, donde no solamente ha inspeccionado el servicio de justicia aquí en la ciudad, sino también ha podido desplegarse a, por ejemplo, en la provincia de Quispicanchi, donde pudo inspeccionar una obra que próximamente se va a inaugurar con una sede que se pondrá a disposición de los pobladores de Quispicanchi. También estuvo en Sicuani, donde fue inaugurado este cuarto piso de un módulo donde justamente se ven casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Nosotros hemos podido llevar hasta sus hogares toda esta información. Gracias a la cámara de Brian Ábalos con el reporte de Kelly Medina para Justicia TV.